Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien y esta que está aquí ya acaba de salir de su trabajo son las 12 del día, es viernes y ahora voy a irme a limpiar, así que acompáñenme y miren, aquí quiero mostrarles como está mi tocador, aquí tengo ropa deportiva y estas son las cosas que compré, que es del blog anterior y aquí está mi señor hijo ay, 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 y nada, yo voy a organizar todo esto voy a sacar esto que ya he usado para lavar la ropa, así es como está esta parte de aquí, mi cama así es como se ve miren el regrazo entonces también voy a recoger todos los juguetes de Zeus y de Chivas aquí también tengo esta chancletica que la uso a veces que la verdad no son mi talla pero es para la visita y miren, aquí tiene el atado huesito que la verdad no recuerdo como lo puse aquí y todo esto, voy a organizarlo y este es el ante ay, ay, ay bueno me da vergüenza mostrarles el estado de mi clóset pero así es así es como se ve y tengo cosas aquí que no deberían de ir aquí está todo desorganizado aquí arriba tengo mis carteras aquí arriba pero no sé si me si tengo espacio o mi tita no están de aquí las nuevas porque atrás de esa tengo más carteras y entonces no sé no sé voy a ver cómo la acomodo o voy a ver si la acomodo por aquí Zeus oh Dios mío él me lleva todas las ropas por ahí bueno estas tres como estas ropas son monos y enterizos yo no lo utilizo ahora porque ya que llegó el invierno y dentro de poco ya habrá nieve yo sé que esto no se quita con la boca pero no quiero guardarlo con unos sellos voy a ver si lo pongo por ahí ok y este ya se lo quito entonces este es mi muñequito para cuando tenga mi hijo le voy a regalarle este muñequito que es un panda así así en pirita ah sí quedaron bien y mi panda por aquí con mi cosita de Costa Rica que dice mi nombre bueno por lo menos ahí quedaron quedaron organizadas no me decía que acabé por aquí pero esta voy a ver si la organizo mejor si la doblo así se dobla ajá está bien ahí y nada ahora voy a estas ropas que están aquí están sucias y voy a ah y este es el pantalón nuevo voy a doblarlo uy se me está cayendo ay este trípode ay mirad pero nada voy a ver ok la verdad el área de pantalones no está desorganizada voy a seguir recogiendo todo esto y llevándolo a su respectivo lugar ellos tienen un cajón que es de sus juguetes y todo eso y lo que yo vea que ya este como medio viejito así miren esto como lo tienen para que no se vayan a comer ese plástico que esto yo lo voy a tirar de este no este por lo menos está bien y así quedaría esto aquí aquí le dejé su peluchito y todo eso aquí ahí tengo un polochecito que voy a ver si él se lo deja poner ven acá ven acá aponee tu poloche tu polochecito esto se lo hice yo con un legging que yo tenía y yo dije déjame inventar esto porque le compré uno en mozón y le quedó súper grande y eso que era la más chica que tenía ven a no le gusta mucho ven ven déjate lo poné papá déjate lo poné déjate lo poné esto es rápido 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 y tú tienes frío tú tienes frío tú tienes frío cada vez que llega el sol él se arrima al sol y se apuesta ahí en el sol entonces que tiene frío ven acá pobre seo si seo pudiera hablar me dijera no yo no quiero ok así quedó mi hijito con su polochecito que le hizo tu mami tu mami me no has Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí ya he armado la lasaña. Al final le eché más queso que otra cosa. Y sí, es mucha para mí, pero a mí no me incomoda comer lo mismo cada día. Yo no tengo problema, pero miren el re graso que hice. Aquí tengo este queso que al final le eché una barra y media para que sea suficiente queso. Y voy a sacar todo lo del horno para poder meter la lasaña ahí a que se haga y ahí sí irme tranquila a terminar todo esto. Y ya está. Y bueno amigos y amigas, mi lasaña ya está hecha y miren el regrazo que tengo. Ahora voy a proceder a limpiar todo esto. Y ya está. 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 Yo voy a almorzar. Si comieron o van a comer, les deseo un muy buen provecho. Y bueno mi gente, ya yo me despido aquí. Yo estoy muerta del cansancio. Ahora voy a almorzar y ya saben. Están arreglando ahí como siempre. Y ya saben, te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño. Y sabes que te espero para la próxima. Bye. Y ya está.